Muy buenas noches, queridos amigos, bienvenidos a Quién tiene la razón. Nosotros ya terminamos esta semana, por supuesto, comentando con ustedes las noticias más importantes del día. Y hoy se destapó un tema importante que en realidad se venía ya, del cual se venía ya informando una investigación que ha hecho el diario La República. Y es que el señor, el congresista Moisés Mamani, estaría funcionando como testigo protegido de la Fiscalía en la denuncia que se sigue contra el ministro o exministro Bruno Yufra. El señor Yufra está con nosotros para comentar lo que ha aparecido el día de hoy. Mamani le ha dicho a la fiscal, a la fiscal que está viendo el caso, que lo prepararon en el Congreso, bajaron el software y se lo instalaron en su teléfono celular para grabar al exministro Yufra días antes de que tuvieran esta conversación. Él dice que no se acuerda, no recuerda bien quién fue, pero que fue personal del Congreso. Además, hay algunas otras contradicciones, como que aparentemente nunca existió el video con el cual Mamani amenazaba que iba a salir la conversación que tuvo en casa del expresidente Pedro Pablo Kuczynski. El señor Bruno Yufra está con nosotros en la línea y escuchamos su respuesta a esta revelación. ¿Cómo estás, Bruno? Mucho gusto de atenderte a esta hora de la noche. ¿Qué tal, Patricia? Muy buenas noches. ¿Cómo estás? Efectivamente, aquí se está poco a poco revelando qué es lo que ha sucedido con esta maquiavénica, plantita, por así decirlo, que se han puesto para el desenlace que todos conocemos. Me extraña mucho que el personal del Congreso se haya visto involucrado en armar y, de alguna manera, dotar de las condiciones tecnológicas para grabar subrestriciamente al pobrecita Mamani. ¿Qué probaría esto con respecto a lo que ha sido su defensa? Usted dice que esto fue planeado, manipulado y armado. Exactamente. Esto es una evidencia más de muchas que están alrededor de este caso. Como ya tantas veces se ha repetido en los últimos días, esto de acá se ha planificado. De tal manera que se configura una composición audiovisual para hacer creer que todo era una película en el tiempo y que lo que significó un diálogo político de mi parte con otros temas, como ya en algún momento lo he explicado, lo han hecho parecer como una configuración delictiva, cosa que no ha existido en ningún momento. Y la clave de todo este asunto era, pues, el video o el audio que ellos supuestamente irían a mostrar en la casa del expresidente Gotsunin, que jamás se ha dado, jamás se ha presentado. Estamos, pues, ante algo sumamente extraño. Hay algunos aspectos que nos interesa remarcar con usted. Se dice que Mamani sería el testigo protegido de la Fiscalía, parece bastante obvio. Está protegido bajo el código GP223, porque de acuerdo con la información que ha recabado la República, da información sobre la reunión que tuvieron con Pedro Pablo Kuczynski y que solo podría conocer el expresidente, al que no le han consultado. Obviamente, si la denuncia es contra usted, usted no va a estar de testigo protegido. Y el tercero que estuvo en esa reunión fue el señor Mamani. ¿Habría podido estar alguien más? Nadie más, Patricia. Esa fue una reunión de muy pocos minutos en la que participó el congresista Mamani, el expresidente y quien habla. Nadie podría dar detalles de esa reunión, como lo ha dado este testigo protegido, si no fuese uno de los presentes. Me imagino que usted ha estado revisando la información que ha salido. ¿Es fidedigna? Es decir, no es alguien que se está inventando la información, sino alguien que efectivamente estuvo ahí y la conocía. Absolutamente. La información, digamos, de detalles, como que entramos al patio de la Casa del Presidente, etc. Son detalles que solamente uno de los presentes podría haberlo sabido. ¿Qué opina su defensa sobre el hecho de que Mamani esté en condición de testigo protegido en un caso contra usted? Bueno, es un poco más de evidencia de la irregularidad en cuanto a sustentar esto para una acusación, dado que uno de los denunciantes es el testigo y solamente su palabra es la que se está tomando en cuenta para formular esta denuncia que ha hecho el fiscal. Evidentemente, nuestra defensa está, digamos, considerando seriamente lo poco relevante de esta denuncia. ¿Cree que lo usaron para... que usted fue utilizado para, de alguna manera, acelerar la caída de Pedro Pablo Kuczynski, que en ese momento estaba en una situación particular? ¿Lo usaron también en... por ejemplo, podrían haberlo usado para que Vizcarra llegara al poder? Mira, yo no quisiera opinar por ese frente, no quiero suponer si me usaron para un propósito específico. Lo que es claro es que montaron toda una estrategia para terminar con el desenlace que todos conocemos. Y eso es algo que con los meses felizmente se ha ido descubriendo. Ya sabemos que ha habido reuniones previas, ya sabemos todo el montaje que ha realizado el congresista Mamani, no ha sacado una sola prueba, hay audios donde el mismo congresista se queja de que yo no le di absolutamente nada, etcétera, etcétera. El tiempo siempre va aclarando las cosas. Es por eso que yo también guardé un prudente silencio, esperando a ver, pues, que el señor saque las pruebas que decía tener. De acuerdo. La señora Mercedes Arados ha dicho que todo esto se está utilizando para desestabilizar al presidente Vizcarra en este momento. Patricia, yo ya dejé la política. No quiero entrar a ese frente. Todos estamos evidenciando cómo se están presentando las cosas, quién protege a quién, cuáles son los intereses. Entonces, esto tarde o temprano se va a terminar aclarando de una manera absolutamente cristalina, de tal forma que todos conozcamos la verdad y qué es lo que se trató de hacer. Ahora, finalmente, señor Yufra, para ir terminando la conversación, le agradecemos su amabilidad por atendernos. Los hechos sí son investigables. En eso creo que tendremos que estar todos de acuerdo. Que esa conversación, tal cual fue mostrada a la población, merecen que la fiscalía haga su trabajo. Por supuesto, por supuesto. Y durante meses ha hecho su trabajo, durante meses ha investigado, ha interrogado y no ha encontrado absolutamente nada más que las declaraciones de un testigo que pidió ser reservado o protegido al inicio de las declaraciones. Estamos hablando de declaraciones que se han hecho en el mes de mayo, o sea, antes de que vengas y calzaban. Y aun cuando esto se dio, han pasado varios meses de estas declaraciones y de una supuesta investigación, donde lo único que tienen es una frase infeliz, coloquialmente maldicha, posiblemente, no lo voy a negar, pero que nada tiene que ver con un asunto delictivo ilícito. Bueno, y en todo caso, si hay algo ilícito, se tiene que probar, se tiene que probar con algo más que simplemente... Que con la declaración de uno de los participantes que está metido a este cuello en este montaje. Finalmente... Entonces, eso es lo que estamos cuestionando nosotros. De acuerdo, tengo que pasar a mis invitados, pero tengo una curiosidad, señor Yufra, ¿Usted habló con el señor Mamán?